Exactamente, es una capacitación que se está dando a la institución, el SPLIF. Son nuevos choferes que quieren que la institución los capacite en el sistema de unidades forestales. ¿Estos móviles que vemos aquí son del SPLIF o son los del Plan Nacional? Son entregados por el Plan Nacional a través de la Secretaría de Medio Ambiente y un proyecto dentro de lo que es Jefatura de Gabinete, que fue entregado a través de Nación. Bueno, hay conceptos básicos para poder conducir y cuidar además estos móviles. ¿Cuáles son los primeros conceptos con los que introducen a los nuevos choferes? Y el concepto básico principal, la norma de seguridad, tanto como para el responsable que va a cargo de la unidad y el tercero que va circulando sobre una cinta fáltica. Yo siempre digo que en este caso el incendio es uno de los puntos más principales por una emergencia, pero bueno, pasaría en un segundo plano previendo primero la seguridad del que transporta la unidad y el tercero que va transportándose dentro de una cinta fáltica. Daniel, llama la atención que cumpliendo todas las normas de seguridad y vigentes en la Argentina, por ejemplo, lo que sobresale del camión cuando va por delante, es una especie de paragolpe metálico, un armazón que según la Ley Nacional de Tránsito estaría prohibida. Estaría prohibida, pero está reglamentada, porque dentro de la norma de unidades fuera de ruta son unidades que circulan fuera de una línea fáltica donde la unidad actúa y trabaja, digamos, cruza Sanjeo, Pozo, etcétera, etcétera, y bueno, es obligatoriamente que tenga los paragolpes rebatibles por una protección de la unidad. Bueno, en este sentido entonces hoy tienen un primer encuentro con esta capacitación, mañana tienen una segunda instancia. En Bolsón esta sería la primera vez, bueno, ya veníamos dando clase de capacitación en Buenos Aires, Ushuaia, el norte del país, Jujuy, Salta, etcétera, etcétera, y el norte también, el NEA también estuvimos dando capacitación. Mañana nuevamente se reúnen. Mañana tenemos otra capacitación un poco más compleja y activa. ¿De qué se trata esta? Y mañana de estas se tendría tratado de instruir al chofer en las normas de conducción que tiene la unidad, porque no es una unidad comercial, es una unidad muy parecida a los sistemas del Dakar. Es una unidad de fuera de ruta y con un potencial muy alto y bueno, de motorización, que se requiere una necesidad de, digamos, de mucha atención para el manejo. Los cambios, las combinaciones de cajas son completamente diferentes a un camión comercial. Por lo pronto, entonces, mañana, ¿de qué se va a tratar la capacitación? Y mañana sería una capacitación o tipo simulacro en conjunto, vamos a ver si se dan las condiciones, bueno. O sea que depende mucho del clima también. Del clima también, bueno, pero, este... Contamos con el clima, pero bueno, igual si llueve lo vamos a hacer. Gracias.